Muy buenas noches amigos televidentes, tenemos que comenzar, Carmen, hablando de la policía de Boston, entidad que arrestó a dos jóvenes en conexión al robo de una tienda de vapeadores, así como cigarrillos electrónicos. Y bueno, una vez más, estas tiendas, José y amigos, siguen siendo el blanco de los jóvenes que sin escrúpulos rompen vidrios, pero también puertas y entran a robar en cuestión de segundos. Nuestro Sebastián Gudelo Gómez se los une desde East Boston. Sebastián, muy buenas noches. ¿Quiénes fueron los arrestados? Si es que ya se conoce sus identidades. Carmen, José, buenas noches. Y como ustedes lo han dicho, ellos lo que vienen es a romper los vidrios. Sin embargo, en esta ocasión no tuvieron que romper ningún vidrio porque aquí ya no había vidrio. Se encontraba esta puerta, la cual fue destrozada y quitada porque días previos ya había sido robada. Fueron dos jóvenes quienes fueron captados en cámara, especialmente uno de 18 años, identificado como Ramón Bitz, y el otro, un joven de 15 años, quienes las autoridades aseguraron ya fueron capturados. Sin embargo, una tercera persona todavía se encontraría prófuga. Estos dos jóvenes se tomaron muy a pecho este letrero, de entrar, aunque le hicieron sin permiso y para robar. En cámara se ve como a punta de patadas. Uno de los jóvenes quita la madera. Cinco días atrás la tienda había sido robada por otro sujeto. Ya lo han dañado varias veces, pues no sé quién sea, pues dependiendo de la ciudadanía que están haciendo muchos daños. Pues yo siento y considero que no está bien, pues este tipo de acciones. Cuando lograron entrar, se ve a los dos jóvenes empacar en la maleta negra la mayor cantidad de productos posibles. Luego abren la registradora y se llevan el dinero. En Boston, en las noticias he visto que ha empezado a incrementarse la delincuencia, y sí, eso creo que a todos nos da un poco de miedo. La policía arrestó al joven de 15 años escondido en uno de los arbustos. O sea que sí, sí entro y sí compro cigarros, sí compro encendedores, pero normalmente lo visito, entonces me daría miedo que si yo estoy comprando, pues de repente haya alguien que pueda atender contra mi seguridad. Entonces sí, desearía que estuvieran más protegidas. Según el informe policial, Ramón, de 18 años, entregó al ver el arresto de su compañero. Esta es la tercera vez en menos de una semana que roban el establecimiento. Es un negocio en el cual están intentando salir adelante, entonces me parece algo muy responsable. Batis fue acusado de romper y entrar en un edificio durante la noche con intención de cometer un delito grave, destrucción maliciosa de propiedad y hurto en un edificio. Y es que se espera que Batis sea presentado en un tribunal del distrito de Isboso, mientras que el joven de 15 años sea presentado en un tribunal para menores. Por ahora, como lo habíamos dicho al inicio, todavía la tercera persona no se sabe de esta información. Soy Sebastián Aguero Gómez, en vivo desde East Boston, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.